¡Fulgor! ¿Cómo estás ahí? Muy bien Capítulo en cuarentenado Ya tercer capítulo En cuarentenado Sí, tercer capítulo En cuarentenado Tercer capítulo ya En contingencia De Hablemos de Wit No es lo mismo Pero igual estamos acá Dando la cara Sacando adelante Nos juntamos a fumar igual Nos juntamos a fumar igual Sí, eso es lo que No se pierden No se pierden Sí, oye Tenemos un capítulo Súper interesante hoy día Porque vamos a hacer Lo que estábamos esperando Hace tiempo En Hablemos de Wit Hacer un crossover Nuestro primer crossover Nuestro primer crossover Sí, teníamos ganas Hace rato Y estábamos con alguien Bacán Está con nosotros Paula San Martín Más conocida Tiene varios Varios Apodos también, ¿o no? Dijo mi nombre Sí, bueno Hola No, sí, todo bien ¿Cómo están? Muchas gracias Por invitarme aquí Bienvenida Profe Pau Bienvenida Profe Pau Profe Pau Bienvenida Muchas gracias Por estar con nosotros Profe Pau Participa en Fulgor Lab Así es Antes Podcast que Sencilla Y Salga la Pizarra Sí Antes Podcast que Sencilla Lo hacemos con Ladrinca Es como un podcast más Como del amor Sí, del hueveo Y Salga la Pizarra Mi proyecto personal Que hago sobre pedagogía Escuela Y también como entrevistas Como exploración biográfica Al respecto Wow, wow Vamos a estar hablando De esas dos cosas hoy día Sí, antes Yo quiero agradecer A Fulgor Lab A los chicos que siempre nos apoyan A Alan y Chaleco Francisco Muchas gracias por su apoyo Siempre, siempre Aún en estos momentos No solo apoyo técnico Apoyo siempre Apoyo también Moral Sentimental De todo tipo Así es De todo tipo De todo tipo Siempre tienen algo Importante que decir De todas maneras De todas maneras Oye, sí Y estamos ya Súper contentos Estamos haciendo Número 19 Sería esto ya ¿Cierto Nacho? No sé A ti te gusta contarlo A mí me gusta contarlo en general Porque son antes Yo voy en el quinto De la segunda temporada Quinto de la segunda temporada Sí Oye Mes de 4.20 Así es Hace poquitos días Voy a empezar a enrolar mi cañito Ustedes ya partieron Pero yo recién voy a empezar A enrolar mi cañito No, no Yo también voy a partir Apenas empezamos a conversar Voy a también empezar aquí A hacer alguna cosita Ya, muy bien Bueno, y para partir Queremos conocer más A profe Pau Bueno Ya lo dice El apodo ahí De profe Pero más o menos ¿A cuánto tú te dedicás De profe Y en qué área específica De profe te dedicás Ya Puta Yo partí Como profe de oficio Llevo como Ocho años Como haciendo clases Partí como Bien jovencita Para pagarme la U Como que siempre Caché que era fácil Para mí Como explicar cosas Y Empecé trabajando En un preu Como cinco años Mientras estaba estudiando Literatura en ese entonces Y de ahí dije como Puta ya Hacer clases Igual Me sale En literatura No voy a llegar A ningún lado Digamos Y Y por otras cosas También como proyectos De investigación Llegué a pedagogía Y Como profe ¿Te gustaba igual la pedagogía? Sí Me gustaba caleta Pero nunca Entré a la universidad Como Nunca tuve ese sueño Como de Quiero ser profe Desde chica Como caleta gente Sino que Fue una oportunidad Como laboral Principalmente Y ya de ahí Me gustó mucho Como Me hizo sentido En muchas cosas Me cambió un poco La manera De De vivir Así que Ya Derectamente Soy una profe De lenguaje De enseñanza media Y en eso Ya llevo Sí Llevo tres años Con Haciendo clases en colegio Con mi título Y todo Ha sido interesante Qué agotador ¿Qué tal Han resultado Esos tres años? Yo ayer Estaba escuchando Tu podcast Como te comentaba Y te escuché Como una pequeña Sutil Queja Tengo Tengo varias Tengo varias De hecho Mi podcast Es para Quejarme Del colegio Hay una constante Queja Lo banco Todo el rato No Y está bien Quejarse Porque es un lugar Muy nefasto Es una relación Muy extraña Porque me encanta Mucho el colegio Y lo que se genera Ahí Pero es Es terrible Al mismo tiempo Entonces Es un lugar Donde uno Es una relación Cuando tiene una persona Que uno lo pasa Demasiado bien Pero después Lo pasa demasiado mal De manera proporcional Como que Es lo mejor Y lo peor Al mismo tiempo Es un poquito tóxico Un poquito tóxico Podríamos decir Sí No quería usar esa palabra Pero es súper tóxica Sí ¿Y a qué podrías Tú ¿Crees tú Que le podías acreditar Esa toxicidad? Al mundo adulto No hay otra explicación A la institucionalidad Principalmente Si bien los chicos Como que son Problemáticos Conflictivos En algunos casos A mí no me ha pasado eso Conmigo son Súper bien portados Entonces Los problemas que he tenido O que observo Que tienen las personas En la institución Son Con los inspectores Con los directores Con los padres ¿Cachai? Porque igual es un Es una institución Que igual Es Similar a una cárcel ¿Cachai? Entonces hay gente encerrada Hay gente distinta Hay Suceden problemas De demasiada índole En ese lugar Entonces Doméstico De todo De todo Tú recibís de todo Entonces Es muy maravilloso Lo que se genera Pero es intenso Al mismo tiempo Como en En experiencia De vida Yo creo que cualquier persona Que conozca un profe Te va a decir algo similar ¿Cachai? Que es como Como que todo Cuando te dicen Cuando uno dice Que uno es profe Todos te miran como Buena Como Como que Como que no te saben Qué decir Es como Oh, qué lindo Y tú como viera Es agotador Es agotador Es muy agotador Muy, muy, muy agotado Es una exigencia En muchos niveles Claro Que eso te dice Como más allá El físico Es como Súper demandante Me imagino Estar todos los días Como Encima que Tercero medio Ya igual Están un poco más desafiantes ¿Cachai? No Son niños Ya Sí, pues Eso pasa también Pero a mí me encantan Los cursos más grandes Como que lo paso súper bien De hecho como que El séptimo básico Es lo más pequeño que he hecho Y los adoro Pero igual fue un desafío ¿Cachai? No Pero claro Es una exigencia Emocional Física Académica Burocrática De todo sentido Tenés presiones De mucho trabajo extra En casa En el colegio Que cumplir Los niñes Como que También No sé Te cuentan Sus hueás personales Que son muy terribles A veces Y uno como que No puede hacer nada En ese sentido Como ser más joven Ser como profes joven Te ven como Con más confianza O te ven como Más amiga O Sí, sí Te ven O sea Claro Ellos entran como Igual con un prejuicio De que si eres joven Eres buena onda Pero ahí depende Y yo soy súper Mal la onda Claro Es que depende Hay profes que dicen Como No, no estoy ni ahí Que por ser joven Piensen que Estoy pa'l hueveo Así que son súper pesados Y se van como Al otro lado Exactamente Yo no Yo soy más Más relajada Y siempre voy Por el lado De la amabilidad Y es mi estrategia Porque Yo nunca Nunca me han faltado El respeto Alumnos Nunca Me ha sucedido Nada grave Como confrontacional Porque Ellos saben Que si soy buena Chata con ellos Ellos son buenos Chatos conmigo Entonces Ese es como El trato implícito ¿Cachai? Te ganáis el respeto Al final De forma orgánica Sí, o sea Es que Toma tiempo, ¿no? Toma tiempo Pero si uno es honesta Como que Permiso, profe Por favor Si uno es honesta Ellos como que Apañan Pero igual Igual está como En su naturaleza Desafiar a la autoridad ¿Cachai? Entonces Como que no Como Está como en ellos Están en ese momento Claro Y de hecho Me gustaría Como partir Con una anécdota Que es como De anécdota Como de marihuana Y colegio Muy brígida Que me pasó una vez Muy brígida Por favor Por favor Yo estaba En el primer colegio Que trabajé Después de salir De la universidad Yo venía Con mi Mochila Gargada De sueños Sociales ¿Cachai? Como muy Ser profe Para sacar adelante Y conseguí Pegar en un colegio Muy vulnerable Así como Puta 50 cabros Por sala Realidades De población ¿Cachai? Todo Difícil la cosa Difícil Difícil Y tenía una jefatura De primero medio ¿Cachai? Y ya Todo bien O sea Complicado Viví muchas cosas ahí Y un día Bueno Estaba en la clase normal Yo estaba haciendo clase En otro curso Filo Pasé a saludar a mis cabros Hola ¿Cómo están? Uno como Muy mamá también Como que tiene que asumir Ese rol Y De repente Primer recreo Bueno Esto es Nueve y media De la mañana ¿Cachai? Voy a la sala de profe A hacerme un café Y llega Una amiga profe Profe de inglés Y me dice como Cagada de la risa Hueviándome Y me dice como Oye Tu sala está Pasar marihuana Y yo así ¿Qué? Como No Que tu sala está Pasar marihuana Te aviso Porque acá en la caga Y yo como Me estás hueviando ¿Cachai? By the way Tu sala está Pasar marihuana ¿Eso? ¿Cachai? Tu sala es donde Mi sala es la jefatura Mi sala De mi curso Claro Exactamente ¿Cachai? Como a eso se refiere Con mi Que es tu casa Tu curso Tu curso son tus pollos Tu sala es tu casa ¿Cachai? Entonces Voy a mi sala Y efectivamente ¿Cachai? Llego Me pega el buque Hueón Gigante Y yo Identificando la cepa En mi mente Ah Ah ¿Sativa? Claro Claro ¿Y era olor Era olor De que habían fumado O era olor De que había De que alguien tenía De que habían fumado De combustión Cara de raja Cara de raja Sí Y las ventanas De la sala Abiertas De par en par Y nadie Dentro de la sala No son hueones ¿Cachai? Entonces yo En mi mente Decía Uno Porque yo fumé marihuana En el colegio ¿Cachai? Mamá Perdón Si estás escuchando Bueno mamá Ahora que lo sepas Claro Pero uno No sé si a ustedes Les pasó Lo hacían en el baño Por último O sea Yo No estoy avalando El consumo Yo no estoy avalando El consumo Dentro de la institución O del colegio Es como el hoyo Y todo lo que queráis Está mal niños Niños Está muy mal Pero si lo vayan Si quieren pasar piona Vayan al baño Un mínimo De respeto Básico Es que eso es lo que Pensaba yo ¿Cachai? Porque yo decía Como Claro O sea Para mis adentros Porque por fuera Tenía que mantener Toda esta hueá De profe De estar escandalizada Por la hueá ¿Cachai? Claro Pero por dentro Yo decía Como Pero como tan hueones ¿Cachai? Como ¿Por qué en la sala Vayan a otro lado Espéranse a la salida No sé ¿Cachai? Como En el baño Por último Y de repente Claro Llega la inspectora O sea Tengo que dar aviso Oye Mi sala está pasada Marihuana Puta Después Después Vuelve el recreo Y el curso Es intervenido Y Yo caché al tiro Que la había fumado Ya Y nada Igual que estaba En el pioco Un hueón Que tenía la boca Más seca Que la mierda Había sido uno Habían sido varios Fueron tres Fueron tres Sí Dos hermanos Que iban en el mismo curso Y una chica Y una Tipo Lola De uno de ellos Ya Entonces después Claro Yo los agarro Y les digo como Y ahí me fui la personal ¿Cachai? Y dije como ¿Por qué me hacen esto Weá? Como Onda ¿Por qué me meten En este problema Si weón? ¿Por qué? Porque el colegio Como era Como bien Problemático No había Durante el recreo Las salas No pueden estar abiertas ¿Cachai? Entonces eso es algo Que los profes jefes Teníamos que velar Y yo nada Quería ir a tomar Tomar desayuno Después de mi clase Y la profe que le tocó ahí La profe inglés No cerró la sala Entonces aprovecharon Al toque Y la sala Estaba Pasadito Y yo sigo Puta la weá ¿En qué época? ¿A principiado año? ¿A final de año? ¿Qué onda? Buena pregunta Era bien invierno Así que Como mitad Claro Agosto Segundo semestre Segundo semestre Ya había Había más confianza Había confianza Claro Entonces yo les decía A los cabros Como ya ellos Llorando Porque ya Los inspectores Y su apoderado Ya le habían Dado todas Las castigos Del infierno Posible Y yo como Y yo como Entre conteniéndolos Y diciéndoles Como pero ¿Cómo dan Tan cueones? ¿Cachai? Como Yo les decía Como no sé Cómo decírtelo Pero Pero hazla Más piola ¿Cachai? Como Eso es lo que yo les decía Y les digo a mis alumnos Como No fumen marivana En el colegio Obviamente Pero Bueno primero Pero sean estratégicos Respecto de los tratos Que tienen que tener Con el mundo adulto Porque lamentablemente Porque lamentablemente Los adultos Desconfían De los escolares Siempre Sobre todo En ese contexto Entonces Ustedes aprendan A negociar ¿Cachai? Aprendan A mostrarse Como personas Para que los traten Como tal Entonces Básicamente Fumando en la sala Todos esos prejuicios De que son delincuentes ¿Cachai? De que son malas Influencias Finalmente Sirven Esta web sirve Como prueba Para que ustedes Los sigan persiguiendo Y los sigan hueviando Que es lo que Querís dejar que te hagan Porque esos alumnos Ya estaban estigmatizados Y quedaron aún más estigmatizados ¿Cachai? Entonces como Juan Si querís que te dejen De paquear No hagas hueás Para que te paqueen Así De cara y raja ¿Cachai? Así que era Entonces Igual siento que No sé si Como que No sé si alustrar Con algo que no se puede No sé si a esa edad Vaya a lograr Razonarlo en algún momento O no Algunos pueden hacerlo ¿No cacho? Puta yo pensaba lo mismo Porque yo decía Como obvio que lo podéis racionar Perdón Estaba pensando Yo también tuve profesores Muy amigos Cercanos De que De hecho eran Eran amigos de Mi mamá Que trabajaba en el mismo colegio Que era profesora Es profesora Y Bueno Ellos también Un par de veces me retaron Y ella fue como Oye ¿Cómo tan hueón? Así Y me lo dijeron Así como en ese momento ¿Cómo tan hueón? De hacer tal cosa No me acuerdo Ahora Todavía te lo dicen ¿A quién no se lo han dicho? ¿A quién no se lo han dicho? ¿Cómo tan hueón? Claro Y en este momento Tú decís Sí, pero ¿cómo no es tan hueón? Pero en ese momento En verdad no podía ¿Cachar? Bueno Es que Carto que Cuando yo una vez Fumé marihuana En el colegio Fuimos con Estábamos en consejo de curso Estaba con mi mejor amiga En la sala Y me dice Como hueón Tengo una cola Que me quedó de ayer Vamos a fumarlo Estamos con consejo de curso Pasa piola Yo le dije Ya Y pedimos permiso Para ir al baño Y fuimos al baño Y fumamos en el baño Ok Volvimos a la sala Y Jurando que habíamos pasado piola Dibujando en el cuaderno Ja 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 Jiji Y En ese mismo momento Otro compañero Del mismo curso Había pedido permiso Para ir al baño Y de repente Llegan como los inspectores Con este hueón A hablar con el profe jefe Porque el hueón También había salido A fumar pito Pero a la cancha A la cancha Del colegio ¿Cachai? Entonces A este hueón Íbamos en cuarto medio Y a este hueón Lo suspendieron Todo el resto De cuarto medio No tuvo fiesta No tuvo graduación No tuvo ni una hueá Y yo le decía A mi amiga Hueona Nosotros fumamos pito Al mismo tiempo Que este hueón ¿Cachai? Como solo que Le hicimos en el baño Y no en la cancha ¿Cachai? Y Pero hubiéramos cagado igual Y ahí Yo recién Como escolar Dije como Oh, que somos hueonas Pero Antes no ¿Cachai? Pero antes no ¿Cachai? No, no De ninguna manera Si nunca veía el riesgo No te lo cuestionáis Ni cagar Exactamente ¿Verdad? Y no más Hasta que veís Que podís cagarle Sí, y de ahí No es tan estúpido No, no es tan estúpido ¿Cachai? No, es normal O sea, si lográis De hecho Hacerla La raja Como que Tenís un premio Incluso Estáis volados En el colegio El güinen Exactamente Pero Dime Entonces Pablo Yo quiero hacerte una pregunta Con Como Justo estamos hablando De esto Como del desarrollo Neurológico Y como algo Que siempre se habla Cuando se quiere hablar De la regulación Del cannabis Claro Siempre se defiende Y se escuda Toda la discusión En los niños Así que sabemos Que lamentablemente El consumo temprano Puede generar Problemas En el desarrollo Neurológico Sí ¿Cómo Véis tú Desde tu experiencia El consumo infantil? ¿Es tan alto Como se hablan Las estadísticas? Desde mi experiencia Escolar Puedo decir que sí Es alto Es alta Lo que pasa es que Lo que yo No manejo Ni una cifra Ni estudio Ni nada Solo voy a hablar Como desde mi experiencia Lo que sucede Es que Desde la experiencia Bacán Hay muchos Chicos y chicas Que prueban La marihuana Como que es una Me carga este concepto Como de Droga de entrada Porque en verdad La droga de entrada El copete No es la marihuana Y Hay una tendencia Muy alta De cabros A probarla Porque Como una etapa Claro Y porque te permite Como la aceptabilidad En círculos sociales A los que Ciertos chicos Aspiran ¿Cachá? Entonces Pasarlo mejor En el carrete O ser más bacán Y aparte Y aparte No sé Sucede que Igual está marcado Por estrato social Porque Estratos más bajos Es como Para evadir Principalmente O porque está Como en el mundo El consumo de porro Ya no De marihuana Muy fina Y en otros círculos Más privilegiados Como que se da Para Discutir Sobre conversaciones Para pasarlo bien ¿Cachá? Y entonces Mucho más De distracción Claro Entonces El consumo Como que Es muy alto De chicos Que la prueban Pero inmediatamente Los cabros Identifican al toque Cuando les hace bien Y mal Para su cuerpo Entonces Yo creo Que lo que sucede Es que cuando Hay chicos Que ven Que la marihuana Igual les hace bien O les hace felices Consumen Para el resto De la vida Siento yo Y hay otros Que la van dejando Paulatinamente Porque la mezclan Con copete Y se atrapan Pálidas Ataques de pánico Taquicardias ¿Cachá? Y hay muchos Dicen como No, no me hace bien Y prefieren Emborracharse Por ejemplo Pero Ahora Actualmente Dado El 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 mercado Principalmente Que está abierto En torno A la WID Hay muchos Chicos Que saben Mucho Que se instruyen Caleta Que plantan ¿Cachá? Y que se saben Todas las leyes Que saben Cómo zafarlas Que Tienen muchas experiencias Con pacos Paqueándolos ¿Cachá? Entonces Nosotros también Nos hemos dado cuenta Que hay como Mucha más información En un sector Como cultivador Que ya no En palabras Siempre ya no Lo hacen hueón ¿Cachá? Sí Como que Nosotros Éramos mucho más Miedosos Y mucho más De no Cachar No Y en mi tiempo Las hueás Los cogollos No tenían Nombre ¿Cachá? Y si esa hueá De siepas Y todo Era en otro momento Pero ahora Hay mucha información Hay mucha información Al respecto Eso mismo Te iba a preguntar ¿Cómo 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 Partiste tú? ¿Cómo Fue tu acercamiento Con Con el Canabi? Ya Pero antes Un poco Para cerrarlo Lo anterior Yo creo que El consumo De marihuana En una Población Adolescente Sí Definitivamente Tiene consecuencias En el futuro Y yo las vivo ¿Cachai? También como para Contestar la pregunta Que me hacía Y ahora Porque yo empecé A fumar marihuana En el colegio Y nunca más La dejé Veo en mí Ciertos Efectos De aquello ¿Cachai? Y efectos Que he tenido Que sopesar Y que lamento Pero que han sido Parte de una decisión ¿Cachai? Pero No recomendaría Obviamente Fumarla De manera Muy habitual O muy constante En periodos Como de De crecimiento Porque sí Tiene consecuencias En mi caso Como para la lectura Para la concentración ¿Cachai? Como para la lectura Por ejemplo Principalmente Como para No para no entender Lo que leo Pero sí Para entrar En esa Como atmósfera De concentración De lectura Es difícil Me cuesta a mí Hay gente Que le sirve ¿Cachai? Entonces Para mí el consejo Es como Conoce tu cuerpo Conoce lo que le sucede Con esta sustancia Sin abusar Obviamente Y si te hace bien Y si te hace feliz Asume las consecuencias Que pueda tener Para tu vida Pero por lo mismo Infórmate ¿Cachai? Entonces En ese sentido Yo creo que eso es como Todo lo que tenemos Lo que hay que hacer Y Como empecé a fumar Yo Es muy divertido Porque Después de estas recomendaciones Te puedo contar Claro Bueno Yo era Iba en En primero medio Tenía catorce Y Iba A la Porque yo Uno puede esperar Que como que Como empezar a fumar marihuana Es como No Estamos en el callejón Con los malos del pasaje Haciendo No Estaba Ni cagando Fue así ¿Cachai? Fue como Bueno Estaba en la casa Del campo De mi abuelos De vacaciones ¿Cachai? Yo iba a pasar A segundo medio Y Muy aburrida Viendo como Rojo fama Contra fama Una wea así De repente Llega Y de repente Llega Mi prima Que era como Dos años mayor que yo Y me dice como Oye acompáñame Con cara de mala Yo como Ya Y yo Ya Acompáñame Y vamos al patio de atrás Que era un patio de Si no se pregunta Si claro Y yo dije como Ah bueno Fuimos al patio de atrás Que era un patio de casa de campo En el sur Muy grande Fuimos más atrás Que vi una sella Un río Hacia la mierda Nos perdimos Y Esta buena Saca un pito Y me dice ¿Sabéis lo que es esto? Y yo Un pito Y me dijo Tipo Fumemos Y yo como Oh Concha tu madre Ya La zorra Y fue Todo en un tono muy desafiante Si Si Y como Y yo No pensando que Como que Mis papás estaban ahí Mis abuelos estaban ahí Mis tíos estaban ahí Como que yo En el efecto Dijiste que No Claro O sea Yo pensaba que me iba a volar Para adentro Pero no sabía que la hueá Dejaba olor Que el ojo se te ponía en rojo ¿Cachai? No tenía idea Entonces de repente Ya fumamos Pum 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 Y esta hueona Como que terminamos de fumar Se vuelve Se echa gotas Y se va A juntar con unos amigos Que ella tenía En la casa Y yo como Me quedé Toda volada En la casa sola Claro Volví a ver tele Y de repente Siento que No me sentía volada Como ahora Obviamente Pero siento que Que el piso Es de Se pone blando Como que empiezo a caminar Y siento que caminaba Como sobre colchones ¿Cachai? Y no estaba volada Ni pensaba cosas Pero era una sensación Comporal distinta Y fue como Wow Que interesante Interesante esto Que bueno Esto de la gente Es particular Claro Y Después Y eso fue todo Lo que probé Hasta que Llegó marzo Y volvimos a clases En el 2006 Y fue la revolución Pingüina En el 2006 Y ahí nos tomamos El colegio Y ahí en la toma Y ahí Y ahí ya era ¿Cachai? Como Mucha marihuana Y ahí Como aprendí a rolar Aprendí a fumar Y aparte Como que Era Qué mentirosa Fue haber dicho Que no había fumado En el colegio Había fumado Sí Pero en la toma No en clase Y Ahí nunca Cambia la cosa Cambia la cosa Cambia la cosa Claro Y ahí claro Nunca más dejé de fumar ¿Cachai? Como Eh No Hasta el día de hoy Buena Buena Y en algún momento Te acercaste más Como a cultivar Algo así Sí Cultivaba Mis plantitas Igual fue heavy Porque Mi papá Eso te iba a decir Cómo venía La historia Como de tu De tu casa Era como Tenía relación Nada Cero 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 marihuana O sea Mi mamá Mi papá Nada Ni un consumo De nada Ni de copete Mi mamá A veces se toma Unos copetes Pero Pero marihuana No Esa hueá ¿Lo habían hablado Alguna vez? No Nada ¿Cachai? O sea No No Porque aparte Yo también tenía Una vida muy secreta De mis papás Yo era muy matea Pero Pero muy Muy carretera Al mismo tiempo Pero ellos no sabían Esta doble vida ¿Cachai? Entonces yo era Yo era muy buena Para ellos Entonces No Si sabían que fumaba marihuana Me cago Me cago No Imposible ¿Cachai? Entonces ¿Se dio el acercamiento? ¿Onda tus viejos Ya saben que el fumé? Sí Ahora sí Pero por ejemplo A veces hemos juntado Con mi amigo ¿Tuvo que pasar mucho? Sí O sea Casi Ya al final De la universidad Como que Les conté ¿Cachai? Como Yo no sé Cómo no Cachaban Si esa es la otra hueá Como que ellos Son muy como Ah Están fumando cuete ¿Cachai? Como que Como que Era Era Antigua Súper antiguo Súper ajeno Están fumando cuete Están fumando cuete Y Una vez Llegó Y me dijo ¿Ha pasado a qué? Y yo ¿Ha pasado a qué? A hierba Bueno Una vez Yo estaba Rolando un pito Y tenía unos cocollos Más hediondos Que la mierda Y mi mamá Justo Entra Y me dice Como Bueno acá hay olor A zoológico Y yo como Que dije ¿Por qué? Y me dijo No sé Como a caca De animal Sorrido Skank Bueno Y de repente Dije Yo decía Como que es heavy Porque Su cerebro Asoció Un cogoio Hermoso Como a Un mojón De De Cachai Como A mí me pasó Una hueá Muy loca Hace Hace dos años Yo estaba viviendo En Punta Arena Y generalmente Cuando se podía Viajábamos al Paine Porque era Básicamente era como ir a la playa Cachai Ya bacán Lo más cerca Y lo más entretenido Que tenía que hacer Loquillo 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 Y en el camino Suele Que se cruzan Zorrillos Cachai Y cuando el zorrillo Se cruza en la carretera Se asusta Y se mea Estoy hablando De Pepe Le Puff Así Zorrillo real Zorrillo De real El negro Con la guaita blanca Al medio Así Que hermoso Cachai Y entra El olor al auto Igual Te juro que yo Olía With Como que En un momento Olvidé La guaita del zorrillo Y como Manejando Y la guaita Oh Ahí lo prendió Así como Me daba la vuelta A mirar Cachai Y no Era que se haya cruzado El zorrillo Viste Si algo hay Algo hay Algo hay Bueno Si es muy Yo también he escuchado Historias parecidas De como Como Olores de animal Que se parecen a cogo No sé Hay una tesis Que alguien tiene que hacer Pero O sea La tesis Ya está comprobada Son los terpenos Ahora Que el terpeno Es tan parecido Al olor Del meado Del zorrillo Ya Habría que buscar El terpeno Puntualmente Que se podría hacer En un laboratorio De esta No, ya no No, no Cachamos tanto ya Pero alguien más Especializado En semillas Y cosas así Nos podría decir Oye Esta hueá Huele igual Porque este terpeno Es el que tienen Ambos Ambos que comparten Cachai Bueno Hermoso Hermoso Me encanta Me acordé Una vez Que para como Ilustrar el temor Que yo tenía Que me cacharan Que fumaba marihuana Porque yo Inmediatamente En este Como hueá De autoconhecimiento Que todos tenemos Que hacer Descubrí Que me gustaba Mucho más fumar marihuana Que tomar copete Inmediatamente Eso fue brutal Inmediatamente Sí Igual Nunca más Tomé pisco Destilados Yo ahora tomo Cerveza y vino Porque acompañan La marihuana Para mí Cachai Entonces En ese camino Igual La marihuana Estaba mucho más Estigmatizada Y una vez Estaba fumando Con mi amigo Y me devuelvo A mi casa Y no sé por qué Paso como por un auto Y me miro la cara Y tenía los ojos Pero hueón Inyectados Así Y yo dije Guay no puedo llegar Así a mi casa Porque no estoy pasando Piola ni cagando Podía actuar Pero mi rostro Era así Imposible Bueno Y como que dije Ya me voy a dar vuelta Hasta que se me pase Pero tenía que llegar También a la casa Porque una tenía horarios Obviamente Y No hallo nada mejor Que comprarme ¿Qué me compré? Como una Una botella Como de ron De esos De 500 Como esas hueás chicas ¿Cachai? Y como que me tomo Unos tres Una petaca Me tomo unos tres sorbes Como que me echas la ropa Mejor se cura Exactamente Para que mis viejos Para que mis viejos Si me cachaban Total Esta hueá se puede Bueno Exacto Onda decirles Como que tomé de más Con mi amigo A que me cacharan Que me estaba drogando ¿Cachai? Entonces como que Hay un mal menor Exactamente Y no hay Tiene que ver Con los prejuicios Y todo Todo el rato Y después con el tiempo Nada Fui más cara y raja Y ya estaba Chata de andar Como hueona Fumando Bueno un globo Por la ventana Y fue como Ya chao Fumo pito Y fue bacán Porque yo Ya había hecho Toda mi vida Ya tenía dos títulos Profesionales Fui una alumna Destacada siempre Entonces como Bueno mamá ¿Sabes qué? He fumado marihuana Desde los 16 años No te podían exigir nada Y soy una persona Claro Totalmente íntegra Profesional Y como que Ese fue mi argumento O sea como Todo lo que tú ves Ha sucedido Mientras yo Mantenido este consumo Entonces a mí No me ha perjudicado Ni me ha hecho daño Grave ¿Cachai? Que no me permita Hacer mi vida Entonces Deja mi hola Y ahí me entendí Fue como Hasta que al punto Que llegué a fumar Con ella una vez Y fue muy hermoso Mira ¿Qué opinó? ¿Qué opinó? Dijo como No me pasa nada Pero estaba cagada La risa Como por cualquier wea Ya ¿Le dio bajón? Sí No, no No le dio bajón Yo me acuerdo La primera vez Que fumé con mi mamá Lo que más La dejó para la cagada Fue el bajón No voy a creer Que mi mamá Tiene esclerosis múltiple Y por los remedios Que tiene que tomar Son tan fuertes Que le da muy poca hambre Sí Y no podía creer El hambre que tenía Y decía Ignacio Este hoyo Que siento en la guata ¿Qué es? Juan, palpico Palpico Sí, pues sí Una de las cosas Que yo también le contaba A mi mamá Es que La mamá de un amigo Tenía cáncer de estómago Y su familia Era muy en contra De la marihuana De hecho Este buen Fumábamos siempre Y el médico Le recomendó En un momento Que fumara Y fue un santo remedio Le daba hambre ¿Cachai? Como que permitió Que su tratamiento Anduviese mejor Y claro Como que ahí también Vais viendo Como Todo el registro Como terapéutico De la marihuana ¿Cachai? Para estos tipos De casos Que son gravísimos Pero también Para la vida en general ¿Cachai? Si es un cariñito Al fin y al cabo En ese sentido ¿Cómo ha cambiado Tu consumo? ¿Cómo lo preferís tú? No sé ¿Vas para dormir? ¿O de repente Para compartir con amigos? ¿O para Eh Puta Es que en verdad Fumo harto Porque No, no No, no digas A nosotros Claro O sea Es que Como que no ¿Cómo es tu consumo? ¿Cómo es tu consumo? Me es más fácil Como contarles Las cosas Que no hago Volar Que las que sí hago Volar Porque son como La mayoría ¿Cachai? Como Por ejemplo Es imposible Para mí hacer Una clase Volar Imposible Imposible ¿Cachai? No No Si pudiese hacerlo Bueno Igual no lo haría Por temas éticos Y todo el tema Pero No 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 puedo Ni No En el Para mi pega ¿Cachai? Tenés que estar atenta De tantas cosas Claro Y De mucha índole Y mantener un hilo Aparte Entonces No voy a dudar Al final No Y también ¿Para qué? ¿Cachai? Como ¿Para qué voy a fumar Pito Hacer una clase Si me voy a atrapar ¿Cachai? Como Cualquier sentido Tiene también Exactamente Entonces No Todo lo que es mi pega Como de profe Es revisar cosas ¿Cachai? Leer Trabajos Eso Nunca lo hago Bola Ahora bien Cuando termino Manso perro Que me fumo Porque Es mi recompensa El premio Claro La raja Ah no Siempre tenemos claro Que el premio Es También Hay veces que se puede Por pega Hay veces que Por pega Podí o no podí Depende del momento Pero claro Como premio También es El filete Siempre Sí En un principio Fumaba mucho Con amigos Eso es lo que prefería Fumar sola No me gustaba tanto Porque me atrapaba En mis pensamientos Generalmente Pero ya Desde hace dos años Me encanta fumar sola Lo Lo hago caleta Me Me gusta Me gusta Puta Sí Cocinar Lavar la loza Hacer aseo Hacer aseo Oh Qué hermoso Transformar Transformar Lo aburrido En entretenido Gracias a un porro Y sí Lavar la loza Lavar la loza Lavar la loza Lavar la loza Poner un disca Si por eso Son memes Que dicen como No sé Mil personas Murieron Por estar Tomando En un accidente De auto Y es como Un buen volado Como Qué daño Te voy a hacer Así como Mira al delincuente Que fue a marihuana Y un hueón Terrible Simpático Así en la plaza Chao 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 Y yo fumaba ya, weas, como muy high level, ¿cachai? Claro, y le di una pálida, weón, horrenda, ¿cachai? Y ahí dijo, no, ya está, weón, no es para mí, se asustó. Y está bien, o sea, yo creo que uno tiene que tantear esos límites, ¿cachai? Para ser feliz, en definitiva, como... Yo tengo la fortuna que soy una persona como tranquila, pero también hay que reconocer cuando la estáis usando para evadir, ¿cachai? Y para... O sea, todos evadimos en verdad, pero... ¿En qué medida? Sí, ¿en qué medida? Y aparte, no sé, la marihuana siempre va a estar ahí, pero yo creo que lo más nocivo como para los escolares ahora es como la apertura a otros mercados de drogas más duras y sintéticas, ¿cachai? Y eso es como lo conflictivo ahí que nadie está discutiendo, como que yo tengo alumnos de... El otro día iba caminando y me encontré con exalumnos en la calle, de tercero medio, estaban en Tuzzi, ¿cachai? Y es como, weón, tenis 16, como... Puta la weá, ¿cachai? Como, ¿y por qué? Porque habían hecho una mano de Tuzzi, porque el weón que les iba a vender pitos no llegó, ¿cachai? Entonces es como... Es la historia que siempre se cuenta. Claro, ¿cachai? Se ríen de la weá. No, y los adolescentes siempre van a hacer lo que quieran, ¿cachai? Y ese resguardo también paternalista de no hagas nada, ¿cachai? No es pedagógico al fin y al cabo, ¿entendí? Pero igual nosotros teníamos mucho menos acceso a weás que ahora. Muchísimo menos, ¿cachai? Muchísimo menos. Exactamente. Claro, es como un poco más preocupante porque yo no... Ni cagando tenía... Pensando cosas así en segundo, tercero medio, ¿cachai? Ni cagando. Tomábamos báltica, no sé. Y éramos locos, ¿cachai? Claro, claro. Claro. Weá, weá, sí, ¿cachai? Y tampoco hay que ser como adultocéntrico al respecto y decir como eso es lo que ustedes tienen que hacer, puro pito y báltica, nada de esas cositas, de esas cosas nuevas. No, porque estamos haciendo al final que nuestros papás, ¿cachai? Con las mismas prohibiciones de acuerdo a tu generación. Sí, tal cual. Pero por lo tanto es importante... Como enseñarles, claro, desde todo ahora, ahí también puede elegir. Es importante que haya, sí, que haya círculos de confianza y si yo soy profe y llegan alumnos con preguntas sobre drogas que sus papás no les van a contestar porque uno no saben o dos son prejuiciosos o castigadores al respecto, puta, prefiero que contarles yo, ¿cachai? Obvio, de todas maneras. Claro, o sea, decirles como, sacarme como esta careta de profe y decirles, mira, sí, soy persona, he consumido, ¿te puede pasar esto? Y como que, güey, no es bacán, ¿cachai? Y lo van a hacer igual, sí o sí. Esa es la güeya, ¿cachai? Y si lo van a hacer igual, sacs. No va a dejar de existir. Exacto, y por lo mismo, por último, ya, que haya alguien cuidando, que preparen un bajón, que preparen estas azuquitas por si alguien le da la pálida, ¿cachai? Como güeyas tan mínimas que pueden hacer que la experiencia sea tanto mejor y no nociva. Básicamente, si la vais a hacer, trata de hacerlo la más informada posible, güey. Obvio, porque igual lo van a hacer. Como el Nachito, vamos, mira, tienes que llevarlo en el asiento de atrás, y lo llevas ahí en un kiosco, y le compras ahí chocman, negrita, negrita, jugo, y lo llevas ahí ahí. Lo llevas ahí, le voy pasando galletitas. Tengo que decir que con el Tommy estamos una y una. Ambos nos hemos tenido que saludar. Sí, es verdad, es verdad. Siempre hay alguien que te tiene que salvar. Es que los extractos son engañosos. Son peligrosos. Güey, ayer, bueno, con mis amigos, celebramos el 4-20. Muy bien. Y hicimos un pay de limota. Como con Tommy. Güeyón. Qué buenísimo. Oye, pero qué buen nombre, por favor, paténtalo, por favor. Pay de limota. Oh, qué hueón. No, estaba viendo una película. Muy bueno, hago queque. Ganar y llaman queque Neira. La verdad igual es ese. La verdad igual es ese. Esos no te dejan tocar. Te mandan a ver el cielito, ver el patito. A ver el cielito. Oh, hueón. El pay de limota, el pay de limota, va. Cabrón, cabrón, no puedo tocar. O sea, es que hablando fuera hueveo, yo nunca pensé estar viva como para llegar a presenciar que a Quique Neira le diera una pálida. Como pasó. Como que solo falta el final de Cazador X y puedo morir tranquila. Falta de una set rolla en pálida y tampoco. Pero es que, güeyón, ¿por qué lo seguían grabando? Como que, oh, güeyón. Lo exitoso es que primero dice, sí, no, no me dio la pálida, no me dio la pálida. Y después como que al rato dice, no, en verdad me dio la pálida. Y después, no me dio la pálida. Y se les dijo como tres veces. Igual yo aprendí a disfrutar la pálida al final. Como ya. Es una aventura. Es una aventura. Bueno, a mí. Mi estima pálida fue cuando tocó Actress Boys en el festival también. Y yo ya sí he tirado en un sillón. Adormecido completo. Y Backstress Boys sonando de fondo. La zorra. Oye, me tiraba a mi estima. Qué buen momento. Güeyón. Quiero ir a mi casa. Güeyón, increíble. Igual, te fijáis que, bueno, fuera de hueveo. Como que, si aquí que Neira le da la pálida. Todos somos susceptibles a que nos dé. Todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Claro, no porque lleves mucho tiempo fumando y si hay como el ícono Rastafari de Chile no vaya a estar como... Por más resistencia que tú creas que tienes, siempre hay algún momento donde te puede pegar. Por eso hablamos siempre como de la sustancia a consumir, pero también hay que hablar de los contextos y los espacios donde se consumen, ¿cachai? Porque no es lo mismo que te dé la pálida en ciertos lugares que en otros no. Entonces, como que la recomendación también es por ahí, es como júntate con gente de confianza a la experimentar la droga que quieras. Quieres tener un lugar de confianza, claro. Exactamente. Sí, de todas maneras. A mí ayer con el país de Limota casi me da un... O sea, me está lavando los días. Bueno, me está lavando los días. Llegó a un nivel muy alto en un momento. Estábamos para el pico. Y cagados de la risa, cagados de la risa. Y yo me sentía como en otra droga, de hecho. Es genial la pegada fuerte con el... Bueno, no, y nos pegó un combo en los chicos, la weá más encima. Y realmente fue como ya acostarse a una amiga, le dio la paliduchis, que le decimos. Y ya la fuimos a acostar. Y yo me estaba lavando los dientes, mirándome al espejo en ese momento del encaramiento que una tiene. Y yo me miré y me dije, sí, Paula. Te va a dar la palida hasta acostarte. Y bueno, corrí... Aprovecha de acostarte, aprovecha. Tení un minuto y medio. Justo tiempo. Corrí, me tiré en mi cama, me tapé. Chao. Y lo superé. Pero estoy ahí, estoy ahí. Lo surfeaste a los sueños. Lo surfeaste completo. No, creo que alcancé a ver un capítulo de Arnold. De A. Arnold. Pero ya... Qué entretenido. Lo sobrevivaste y... Sí. Y ahí acostadita con mi celular y la hice, sí. Es que una ya tiene mucho campo, ya recuerdo. Ya, mucho recorrido. Sí, bueno. Mucho recorrido. Oye, ¿está bueno entonces el país? Increíble. Increíble. No, muy bueno. La cocina canábica se agradece siempre. Oye, yo voy a colgarme enseguida, enseguida, enseguida de la comida canábica. Hace poquito publicamos en Buenaflora.com que para el 4-20 salía el programa nuevo de Netflix. El ingrediente secreto se llama en español. Que es Cooked with Cannabis. Y está súper bueno el programa. Súper, súper bueno el programa. Las recetas, los chefs. Te muestran los procesos como para hacer las extracciones. Las maceraciones. Así que lo dejo recomendado para que lo vean. Está bueno eso. Está la nota en Buenaflora y está en Netflix el programa. Lo voy a ver. Ya está. Está bueno. Oye, hablando de cosas bacanes, Nato, yo tengo acá mi lapicito con la carga de CatClear, que siempre nos acompañan, gracias a los fillos de CatClear. Este es un Clear Destillate, 98% THC, no tiene diluyentes, no tiene glicerina vegetal y no tiene propilincao, puta. Al otro capítulo lo voy a decir bien, Juan. No tiene lo que mata. No tiene eso que mata, que se llama propilenglicol. Eso mismo. Que te mata. No lo voy a decir de nuevo, pero te mata. Así que comprarlo tú mismo en su Instagram, arroba CatClearChile. Nato, se me acabó a ti, ¿cierto? Se me acabó ya. Yo estoy con mi amigo Fénix, que encontré hace poquito. Yo te he guardado. ¿Cómo, cómo? Se cortó. Yo te he guardado para ti guardado. Ah, sí. Qué buen amigo. Va a pasar la cuarentena y ya no va a existir. Aquí está guardado. Sí, ahí está guardado. Aquí lo estoy probando. Lo estoy guardando a mis pones. Bueno, hay mucha gente que se queda encerrada así. En marihuana. Y igual tengo amigos que están como no solo en cuarentena, sino como en un detox. ¿Cachai? Como no tan voluntario. Y están para cagar. Y es como, wow. Yo aproveché de hacer un detox. Muchas cosas ya. Yo aproveché una semana de detox. Y ahora el fin de semana hice la mano antes de que salgan las plantitas que vienen. Bueno. Aguantar la cuarentena. Sí, está bueno y bueno eso. Tengo un amigo que estaba como muy sin nada porque además quedó sin trabajo, entonces no tenía cómo conseguir. Y no tenía plata, no tenía planta, no tenía nada. Y un día me hablé y me dijo como, wow, yo soy muy buen amigo. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y me dice, wow, porque un amigo me vino a dejar un pito enrolado a mi reja y se fue. Onda, sin contacto humano le dejó un pito enrolado ahí como huevador. Hermoso. Hermoso. Hermoso momento. Sí, un cariñito de la distancia. Sí, alguien que te regala marihuana es de cariño. Lo hablábamos en los capítulos anteriores y en Estados Unidos, en cuarentena la marihuana se declaró como algo de primera necesidad. ¿Cachai? Onda. La gente tenía que salir a comprar su marihuana sin ningún problema. Sí, bueno. Y eso parece como súper descabellado acá, pero una de las reflexiones que yo creo que personalmente tenemos que tener esta cuarentena es como el grado de adicción. ¿Cachai? Que cada uno tiene como de darte cuenta que como cualquier otro insumo para la casa, te puede faltar este y cuál es la respuesta que uno tiene frente a eso, ¿cachai? Porque si ya te está afectando demasiado el ánimo, hay que revisar un poquito como las pautas de consumo para que la hueva sea hermosa y no dañina a la larga. Entender por qué puede haber algún efecto secundario en tu cuerpo. Eso es importante como saber qué es lo que uno está consumiendo para que cuando uno tenga los efectos diga, chucha, algo malo puede estar pasando aquí, a ver, revisemos mejor qué hacer. Oye, Pau, y en ese sentido yo quería vincular ahora un poquito con tu podcast y ver que el tema, ¿cómo lo veis tú en este momento? El tema del teletrabajo, la educación, es súper amplio, yo sé que es súper amplio, pero más o menos tu visión. Mira, está complicado porque yo no sé qué sucedió, ¿cachai? Como de manera implícita, que he hablado con mucha gente y me comparte la misma experiencia que yo tengo, que es de alguna forma el teletrabajo hizo que todos tuviéramos más carga laboral aún, ¿cachai? No entiendo bien por qué está sucediendo eso, debe ser por los espacios laborales en que uno ya no se traslada y no tiene como término fijo, como lugar fijo y horario fijo para trabajar, pero en el caso de yo como profe, o sea, imagínate, una actividad que haría de manera muy relajada en una clase, ahora la tengo que mandar por correo, recibo las dudas que un alumno al levantar la mano haría por correo, ¿cachai? Entonces, como no solo tengo que mandar la actividad con la rúbrica correspondiente, explicada, responder todos los correos de consultas, revisar todos esos trabajos, mandar un feedback de vuelta por correo también, entonces, para mí ha sido, la pega de profe siempre ha estado colapsada, pero ha sido más pega aún, ¿cachai? Entonces... El sistema no está preparado para enfrentar este desafío de aprender desde la casa. Exactamente, y no, y eso es como, tú sabes lo que estoy hablando como de la parte burocrática, porque en términos como de aprendizaje efectivo, no, lo dudo, lo dudo bastante, ¿cachai? O al menos... Yo también siento, desde que tú, de lo que te decía desde que viste de mi vieja, es que como que se asumió que todos los profesores estaban preparados y listos para hacer un teletrabajo de profesor de la casa y listo, y en verdad creo que ni siquiera los profesores universitarios estaban preparados para esto, ningún profesor en verdad estaba preparado, pero de ninguna manera, ¿cachai? Por eso, no, claro, o sea, y... Y tampoco los alumnos están preparados ni en infraestructura, es como... Exactamente, o sea, si ya había, hay falencias graves, ¿cachai? El sistema presencial, adaptarlo como si nada a un sistema como a distancia es muy extraño, porque no están los instrumentos evaluativos, ¿cachai? Para medir efectivamente un aprendizaje por teletrabajo, o sea, no sé, como que te pueden mandar el mismo trabajo todos los alumnos, ¿cachai? Y lo pueden sacar de internet, que ya sucede, pero ahora tenés como menos control sobre eso, Y en realidad... O menos cero. Claro, tipo... Y... Claro, así como, bueno, cada uno mándame un pantallazo de su historial, ¿cachai? Como que... Mejor que no, así como... Quizás que voy a más encontrar... No sé, ¿cachai? Como que no... Y claro, no está la preparación ni las herramientas técnicas, entonces... Ahí veis como la negligencia del gobierno, ¿cachai? Tiene la cagada en el sistema de salud y el sistema de educación es exactamente igual. Nos adelantaron las vacaciones de invierno, que no son vacaciones, ¿cachai? Es una estrategia económica, básicamente. Entonces ahora volvemos... Tú lo has visto como con más pega. Mucha más pega, mucha más pega, o sea... Y ahora el viernes, o sea, el lunes volvemos a clase y todos estamos como... No. Qué chucha. O mi cielo, ¿cachai? Oye, y ahí, por ejemplo, tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vuelves a clase si es que tienes que volver a clase? ¿O hay algo organizado para quedarse en la casa? Bueno, el colegio profesor está llamando a paro, y está llamando obviamente a no ir a clases, y ahí está entrampado con el gobierno. Yo creo que esta hueá, al ver todas las instituciones que están quedando sin cabeza, porque estas hueá están haciendo la hueá terriblemente mal, yo creo que lo que va a ir pasando paulatinamente es que todas las comunidades escolares y todas las que existen van a ir tomando sus propias decisiones, ¿cachai? Entonces, la verdad es que yo creo que va a quedar ahí como al tacto de mi empleador, ¿cachai? Del director o del sostenedor del colegio que va a suceder, ¿cachai? Pero si tuviéramos que volver a clase voy a tener que saber ir, porque hay que pagar el arriendo, ¿cachai? Hay que pagar las cuentas, y personalmente me da un miedo terrible, la semana pasada estuve muy angustiada, porque es salir a contagiarse como todos los trabajadores que han tenido que seguir saliendo, ¿cachai? Y es salir a exponerse, y además, ya, supongamos que no está el peligro de contagio tan inminente, y como mierda voy a hacer una clase con mascarilla, güey, ¿cachai? ¿Cómo van a separar a los niños? Esa es la estrategia que van a separar a los niños un metro y medio. O sea, es imposible, ¿cachai? Imposible, además, no todos los niños van a ir a clase porque no los van a mandar todos los apoderados, entonces, ¿cómo evaluar a un güeyón que está presencialmente y a otro que no? No sé, güey, va a ser un desafío que todas las comunidades van a tener, y hay uno como trabajador, dependiendo del lugar donde esté, va a tener como voz y voto o nada, sí, o asumir. Yo creo que al final lo que decían, así como un poco de que los niños pasen todo, igual, súper mal, pero tampoco tenéis herramientas para medir, entonces, como, o que repita todo el mundo, entonces, es como... Es que yo creo que la mejor solución es como hacer que este año sea nada y que el próximo sea el 2020. Como que hagamos un pacto tácito y también como burocrático para que no sea el 2020 de nuevo, ¿cachai? Entonces, nadie, claro, y nadie repita porque seguimos en el 2020, ¿cachai? Hay que hacerlo de nuevo. Claro. El 2020 no, el 2020 no. 2020, dos, ¿cachai? Entonces, pero claro... Dos por uno. ¿Y para qué vais a pasar de curso si no aprendiste nada, ¿cachai? Y aparte... Y más encima también, y eso que ni siquiera hemos hablado como de la contención emocional, ¿cachai? Que hacemos los profes o la gente que trabajamos en colegios respecto de la angustia, de la paranoia que sufren los alumnos, ¿cachai? Y de ahí en adelante con todos los problemas de alumnos que no tienen, no solo ya computador o internet, pero tampoco tienen un lugar en su casa donde estar tranquilo para estudiar, ¿cachai? Como no podís estar en tu casa si está tu mamá atrás cocinando, tus hermanitos peleando, ¿cachai? Entonces... No, qué ambiente está bien. Sí, pues, estaba difícil. Sí, súper difícil. Oye, ¿y tú cómo hay pasado la cuarentena? Eh... Puta con altos y bajos. Al principio estuve bien choqueada, como que así lo defino. La primera semana fue de shock. No hice ni un podcast, no hablé con nadie, no me levanté, no pesqué ni un correo, se me acumularon brígidos. Todos los días domingos. Es que no entendía qué estaba pasando, ¿cachai? Porque esta hueá era una talla. Y aparte, y a mí, yo estaba con la revuelta social, ¿cachai? Y yo estaba preparada mentalmente para otra hueá. Entonces... Ya me iba a votar. Claro. Y de ahí fue como... Ya. Toda esta angustia por productivizar, ¿cachai? Entonces ahí me puse al día, empecé a hacer cosas como creativas, que me ayudaron bastante. Y ahí ya de poco, conversando y ahí tratando de ajustarlo todo con el tiempo. Pero hay días en que me levanto muy arriba y otros que estoy como muy abajo, paranoia. Aparte, no sé, yo no tengo plata, no tengo isapre, no tengo plata. Entonces si me enfermo, en verdad es un problema, ¿cachai? Y ese es el lado como más real que me tiene más cagada. Pero por otro lado, tratando de sobrevivir con lo que hay, como generando redes, apañando a la gente como con este tipo de podcast, de programas, ¿cachai? Generando discusión al respecto. Por ejemplo, el capítulo con el que voy a volver ahora en Salga la Pizarra es un capítulo sobre clases online, ¿cachai? Entonces, tratando de generar como material para el que le sirva, ¿cachai? Sí, pues de todas maneras. Sí, pues. Buena, bacán. ¿Va a estar disponible pronto eso? Espero que sí. Si hay horario en Full Girl Lab para grabarlo esta semana, debería. Ah, tienes que hablar con las chicas, es que son complicados, complicados. Tengo que pedir números, sí, está complicado. Sí, está ahí que Full Girl Lab, cantidad de podcast que tiene. Oye, sí, para todos los gustos. Para todos los gustos, sí. Oye, para ir cerrando, Pau, nosotros tenemos unas preguntas acerca, rapiditas, que tenéis que pensar poco. Ya, me encanta. Estas preguntas son rapiditas, tenéis que pensar poco, respecto al consumo es, por ejemplo, ¿qué preferís? Ya, ya. ¿Pito, pipa o bong? Pito. Pito, siempre. Sí. ¿Tengo que decir por qué? Si querí. Si quieres. Porque el pito es compartido, generalmente, y si no queréis fumarlo todo, si estáis solo, te queda una cola generosa para después, que siempre se agradece. Y además porque tengo poca capacidad pulmonar, entonces el bong y la pipa me hacen toser demasiado y me voy a la mierda, pero me encantan igual. Pero pito. Pero pito. ¿Indica o sativa? Sativa, sí. Sí. Bajón, ¿salado o dulce? Dulce, dulce, dulce. Sí, definitivamente. ¿Cuál es tu bajón favorito? Puta, le hago mucho al chocolate. Ya. Entonces, si hay alguna masita en que le podamos echar mermelada, chocolate, crema, toda la hueá en sí, helado, fruta, vamos. Con todo. Ya, vamos. Ya. Ari, buena para el dulce. Su tortita. Estaba mejor que una tortita. No, y lo peor es que me traje pay de limuta, po. Y está ahí en el refri. Yo no sé si sobrevivió en esta casa porque... ¿Qué va más rato? Igual, se ve exquisito y está muy rico y es como, guay, no más. No quiero. Y me está en el refri mirando como, hola. Piense que se puede echar a perder. Se puede echar a perder. No, es que en esta casa eso no va a pasar. Que yo vivo con una persona muy marihuana. Comparte las pasiones. Sí. Bueno. Oye, ¿qué preferís? ¿Fumar? ¿Mañanero o para dormir? Ambos. Me encanta el mañanero. Me encanta, me fascina. O sea, si bien entorpece mucho mi día, cuando hay un día en que no tengo que hacer nada, qué mejor, qué mejor, qué mejor. Sí. Es bueno, y un buen desayunquito. Esa ducha. Esa ducha. Uno de mis mayores placeres de estar volado a ducharme. Bueno. No voy a decir nada, a pesar de que hable. A mí me gusta el desayuno, a mí me gusta el desayuno mucho. Sí. A mí me gusta harto el desayuno. El momento que le pongo color, lo preparo, me demoro. No, muy bueno, muy bueno. Y con esa bajadita del mañanero, aseo. Excelente. Excelente. La rutina de la cuarentena. Escuchando música. Buen. Buenísimo. Buen. Oye, ¿han lavado harta losa? He lavado harta losa y harta ropa. Ya. A pesar de que, sí, sí. He trapeado el piso también. Me gusta mucho, me gusta mucho limpiar el baño. Yo sé que... Sí. Voy a limpiar el baño. No, terrible, terrible, terrible. Me encanta limpiar. Es que yo soy adicta al SIF. Como que... Muy buena el SIF, güey. Muy buena esa weá. Muy buena, güey. Mándame un SIF, por favor. Bueno, muy buena, güey. Un mezcladito con SIF. Ay, qué bueno. El güey que inventó esa weá es un güey muy bueno, loco. Dije, veo una weá que deja tu water impecable, pero tus zapatillas también, ¿caché? Entonces, como weón... No, no, no puede tener tanto uso. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. A lo mejor el SIF. Oye, muchas gracias, Pau. Tenemos que hacer un compromiso, eso sí. Apenas volvamos a Fulgor, nos juntamos allá. No se diga más. Sí, por favor. Sí, vamos a hacer un capítulo especial en Fulgor para darle cositas a Fulgor. Digo que siempre le gusta probar las cositas que nos llevan. Yo estoy preparando una cosecha para el especial de vuelta a Fulgor Lab. Con todos los fumones de Fulgor ahí en esa azotea. Mira. O no. Para tener distancia nos vamos a tener que ir a la azotea. Está bueno. Yo la dejo ahí. Ahí te la dejaron en chaleco. ¿Dónde está el fío? Mira. Horario y que venir la terraza. Tú la puedes clavar. Tú puedes ser nuestro maestro. Oye, Nacho. Yo aprovecho de recordarles que todos los capítulos están disponibles en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Ahora toda la segunda temporada tienen los capítulos completos en video. Oye, agradecer a toda la gente que nos ha empezado a seguir en Spotify. El otro día vi las estadísticas y ya han subido caletas. Así que muchas gracias por haber subido harto el interés. Bueno. Genial. Y la polera que tiene el Nacho está en sorteo. Está en sorteo. ¡Wow! Se va mañana. O sea, hoy día. Hoy día que están escuchando el podcast. Sepo. Hoy día que se lanza este capítulo se va a esa polera, pero están disponibles en la página. Sí, estamos con envío gratis a todo Chile. Le ponen el código envío gratis y le llega a su casita o a su cursal. Depende de cómo esté disponible. ¡Cáchate! Que no envío gratis. Sí, sí. ¡Qué buena cosa! ¡Qué ofertón! Como el bebé. ¡Qué ofertón! Sí, qué ofertón. Bacán. Bueno, yo les agradezco mucho, chiquillos, la invitación. A veces como hablar de la marihuana y cosas difíciles como para los profes. ¿Cierto? O para personas que desempeñamos como roles. Pero está bueno hacerlo con responsabilidad por lo mismo. Así que les agradezco mucho que me hayan invitado a su podcast. No, muchas gracias a ti por tu sinceridad y la buena onda. Y está disponible Antes Podcast, que es sencilla. Y Salga la Pizarra ahí está también. Y Salga la Pizarra. ¿Cómo? Y Salga la Pizarra vienen capítulos nuevos. Sí, vamos a reactivar ese proyecto con todo. Perfecto. Yo personalmente recomiendo Salga la Pizarra, que ya lo empecé a escuchar. Está buenísimo. Así que pónganle... Muchas gracias. Escúchalo. Le vamos a poner el de acá. Muchas gracias a los chiquillos de Fulgor de nuevo por apañarnos siempre esta semana, esta y todas las semanas que vienen, en cuarentena, sin cuarentena. Vamos a seguir. Yo estoy acá en la casa también, cerrado. Harto té con Felipe. Harto té con Felipe. Más a taza, weón. Qué heredísimo. Nada me faltará. Ganaste, ganaste. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un muy buen día. Nos escuchamos la próxima semana. Sígueme 4 a 20. Sígueme 4 a 20. Hablemos de WIT. Hablemos de WIT. Gracias. Que pasen bien. Chau, chau, chau. Chau, chau. I'm so high and so dry. I'm sailing in the sky. Just blow some gage and moan around the world.